En el problema nos dicen, tenemos que hallar el tiempo en que esta persona va a escuchar el sonido cuando estos dos móviles A y B impacten. Para lo cual podemos comenzar diciendo que el tiempo en que estos dos van a chocar es el mismo. Voy a denotarlo con un tiempo T mayúscula. Entonces, para ambos el tiempo va a ser el mismo porque ambos avanzan y chocan al mismo tiempo. Y esto nos recuerda mucho al tiempo de encuentro. Bien, entonces, ¿qué decíamos en el tiempo de encuentro? Que la distancia que lo separa, que en este caso, bueno, la distancia que lo separa dividido entre la suma de las velocidades. Bien, para ello, la distancia que lo separa al A y al B es 200. Y la suma de las velocidades sería 12 más 8, respectivamente. Y esto sería 20. Y esto nos da un tiempo que es de 10 segundos. Bueno, ahora este tiempo de encuentro, como le puse acá T, ¿qué sigue haciendo T? Recordemos que este es el tiempo de encuentro en que ambos van a chocar. Y ahora, cuando estos dos chocan van a emitir un sonido. Y por el dato del problema nos dicen que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, ¿sí? Cuando estos chocan van a emitir un sonido. Suponiendo que el choque haya sido en este puntito de acá. Aquí están los dos chocan y van a emitir un sonido. Sonido que se va a ir en todas las direcciones. Entonces, se va para este lado y también se va para este lado. Pero en este caso nos importa que el sonido vaya hacia el favor de esta persona. Entonces el sonido va a seguir lleno para aquí, para aquí. Y va a tener una velocidad en este sentido. B sub es que la velocidad del sonido, generalizando, es de 340 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Pues 340. Y ahora, ¿cuánto es la distancia que separa esta persona hasta el punto en que chocan estos dos? Mmm, interesante. Entonces, ¿qué puedo decir? Como la velocidad de A y B es constante, puedo decir. Voy a tomar la velocidad de A para que la distancia de este punto a este punto se me dé. Entonces, ¿cuánto sería la distancia de este punto hasta el punto en que choca? Bien, sería la distancia. Y ahora, la distancia A es igual a la velocidad de A por el tiempo que hemos hallado. Entonces, la distancia de A es lo que quiero. La velocidad de A sería 12. Y el tiempo sería, pues, el que he hallado, 10 segundos. Entonces, la distancia de A es 120 metros. Entonces, he hallado hasta el punto. Voy a borrar esto. Hasta el punto en que estos han chocado. Que es aquí, más o menos. La distancia de A es de 120 metros. O sea, de este punto es donde el sonido ha empezado a expandirse y ha llegado hasta la persona. Entonces, ¿cuánto sería la distancia que separa de la persona hasta el punto en que estos dos chocan? Pues, sería la suma de 900 más 120. Y eso nos da un resultado de 1020. Entonces, la distancia. Voy a poner distancia total. La distancia total es de 1020. ¿Cuánta es la velocidad? Pues, la que teníamos acá. Velocidad, el sonido. 340 metros sobre segundos. Aquí metros. Entonces, tenemos que ir al tiempo. En que desde este punto hasta la persona capta el sonido. Voy a ponerle una T minuscule. Tengo distancia, tengo velocidad y tengo tiempo. Entonces, puedo hacer uso de la formulita que ya conocemos. Entonces, voy a ponerlo por este lado. Digo, distancia total. Que así lo puse. Distancia total es igual a la velocidad del sonido por el tiempo T. Entonces, ¿cuánto sería mi tiempo T? Distancia, que es 1020, entre la velocidad que es 340. La velocidad del sonido. Un 0 con un 0 se me va. Y ahora, 102 entre 34, pues eso me da 3. ¿3 qué? 3 segundos, ¿no? Eso sería mi respuesta. Bien, espero que haya quedado claro este pequeño problema. Cualquier duda, déjenme en los comentarios.